¡Adiós, adiós a este nidito de amor! Aislinda Herbés y Mauricio Ockman ponen en venta su casa. Entérate en este video cuánto vale esta propiedad y chécate las fotos que salieron a la luz. ¡No te puedes perder este video! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todavía no pasa ni siquiera un año que la pareja nos informó que ellos habían decidido hacer sus vidas por separado. A pesar de que hasta la fecha todavía no nos dicen concretamente por qué tomaron esta decisión, al parecer esto ya es definitivo, ya que esta pareja o expareja puso a la venta su casa, que compartían juntos en Los Ángeles. Según algunos medios de comunicación, esta pareja compró esta casa apenas en diciembre pasado, y ahora ya está a la venta por tan solo 2 millones de dólares. Esta casa está ubicada en el Valle de San Fernando, en la ciudad de Los Ángeles, muy cerca de la casa de Eugenio Herbés. Ahora, con la decisión de separarse, esta pareja decidió que lo mejor era poner en venta esta propiedad, propiedad la cual habían elegido específicamente para poder hacer su familia con la pequeña Kailani. Como la casa ya está a la venta, a través de redes sociales se filtraron muchísimas fotografías, y es así como pudimos conocer por dentro esta propiedad. Muchos estarán pensando, bueno, pero ¿cómo saben que exactamente esta es la casa de Aislin y Mauricio? Lo que pasa es que durante mucho tiempo, tanto Aislin como Mau estuvieron compartiendo algunos videos en familia, y estos coinciden exactamente con la decoración de la casa. La fecha de compra de igual manera coincide con la temporada en la cual Mauricio Ackman solicitó el divorcio de Aislin. Fueron ya meses después que esta pareja confirmó a través de sus redes sociales, que efectivamente estaban pasando un momento difícil en pareja, por lo que mejor habían decidido separarse y continuar como amigos. A pesar de haber anunciado su separación, muchísimos amigos y fanáticos todavía tenían la esperanza de una reconciliación, pero ahora que ya salió definitivamente a la venta a su casa, con esto dicen ya no hay marcha atrás. La reconciliación de plano nunca llegó, y ellos mismos decían que ahora su relación como de amigos hermanos era muchísimo mejor. De igual manera en varias ocasiones al mencionado, que han pasado mucho tiempo juntos, ya que empezaron el aislamiento, viviendo en la misma casa junto con Kailani, pero después se informó que cada día, Kailani iba a la casa de su papá y de regreso a la de Aislin. Por lo tanto, se deduce que ambos ya no viven juntos. Esta no es la primera vez que Mauricio Ackman y Aislin Derbez venden una casa, ya que precisamente para comprar esta casa que ahora está en venta, anteriormente habían vendido una, por un millón ciento noventa y cinco mil dólares. En las fotografías que se filtraron, podemos notar como la casa es enorme, tiene unos espacios gigantescos. Y ya que estamos viendo los muebles y toda la decoración, definitivamente se ve que es una casa muy hogareña, perfecta para formar una familia. Después de anunciar su ruptura, y que saliera a la luz el divorcio que Mauricio Ackman le había pedido a Aislin, pudimos notar que alegaban diferencias irreconciliables, de las cuales hasta este momento nunca han hablado. Además, en la demanda de divorcio, se pedía que la custodia de su hija Kailani fuera compartida, y Mauricio no solicitó que se le interponga algún tipo de apoyo económico para su ex esposa Aislin Derbez. Tanto las deudas como los bienes adquiridos durante los casi cuatro años de matrimonio, deberán de ser divididos de forma equitativa entre Mauricio y Aislin. Es por eso que ahora están vendiendo esta casa. No creo que sean de esas parejas que diga, bueno, tú te quedas con el cuarto de tele, yo me quedo con la cocina. Tú te quedas con el baño, yo me quedo con la piscina. Eso sería bastante raro. Por lo tanto, se tiene que vender la propiedad, y así se divide el dinero, para que cada quien tenga un cachito de esa ganancia. En un inicio, todos nosotros pensábamos que esta era la típica historia de amor. Ellos se conocieron en el trabajo, grabando la película a la mala. Y a pesar de que dijeron que en esta filmación no hubo ningún tipo de encuentro amoroso, hasta que termina la película fue cuando Mauricio Ackman mostró demasiado interés por Aislin. Y fue ya para julio del 2014 que anunciaron su relación. Esta relación escaló a tal grado que en 2016 decidieron casarse. Para 2018, Kailani llega a sus vidas. Y bueno, el final de esta historia ya la conocemos. Lo único que ahora queda esperar es saber cuándo les compran la casa, para que así se puedan dividir el dinero. Y digamos que se quiten ese peso de encima. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la casa de Mauricio Ackman y Aislin Derbez? ¿Por qué crees que ninguno de los dos se quedó con la casa? No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.